El día 6 nos encontramos por la mañana en la rutina de matinal una nueva cría de febrita. Su madre se llama Boom, está muy bien. Es un poco más pequeñita lo normal, pero no le pasa nada, está muy fuerte, es un machito. Y hoy ya les hemos soltado en nuestra sabana zeta junto a las rastruces y las ruedas. La hembra es más territorial, entonces como es un olor nuevo, una cría nueva, vamos a dejarle tiempo para que se conozca el recinto y comparte varias especies en él. Están los de rino, una hembra y un macho, tenemos dos avestruces, hembra y macho también, tenemos la pareja de marabús y las cebras. Tenemos tres hembras adultas, un macho que es el padre de la cría y un machito nuevo de recién nacido y el machito del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!